El Templo de la Manifestación Buenos días, estamos en la Plaza del Temple Lugar donde comienza la manifestación Comunicamos del día 13 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad Esta marcha ha sido convocada por la Ciudad de Comunidad Valenciana, apoyada por distintas entidades, entre ellas la plataforma de dependencia y la coordinadora de discapacidad y dependencia. Estamos viendo cómo el grupo de manifestantes se dirige hacia la Fuerza de la Virgen. SOS. Discapacidad. Son muchas las personas y discapacidades que están visitadas. Estamos en las cortes, en la cabeza de la movilización. ¡Esto es un ataque! 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 ¡Esto es un ataque!